Y pasó lo que ya se veía venir. El juego del calamar ya no solo es la ficción más popular del momento o del año, sino que en pocas semanas superó los 111 millones de espectadores, con lo que se convirtió en la serie más vista en toda la historia de Netflix, superando de lejos a pesos pesados de esta plataforma como Bridgerton, Stranger Things y La Casa de Papel. Pero todos los días siguen saliendo noticias y novedades sobre la producción surcoreana que se ha convertido en todo un arrollador fenómeno de la cultura popular. Y es que gracias al fenómeno de la serie que protagonizan, se han convertido en estrellas mundiales que se estambulando en la serie. Están paseando por varios programas, como el popularísimo show de Jimmy Fallon. Y como no podía ser de otra manera, aquí y en otros espacios, a estos muchachos los han hecho jugar. Jugar y jugar. Afortunadamente sin una gota de sangre de por medio, porque hasta practicaron el inofensivo Yan Ken Po. Pero no solo eso, porque les han puesto disfraces de calamar y los retaron a demostrar su talento musical. Y es que una de las que mejor está aprovechando este boom es la encantadora Chang Ho Young, quien interpreta a una sufrida desertora norcoreana. En unos cuantos días, esta talentosa artista de 27 años pasó de 400 mil seguidores a varios millones en su cuenta de Instagram. E importantes marcas se la están disputando para que luzca sus productos. Y lo más sorprendente es que el calamar es su primer trabajo importante como actriz. Ya sabemos que las típicas galletitas coreanas llamadas dalgonas se han vuelto muy conocidas en todo el mundo gracias a la serie. Y los propios miembros del reparto han tenido que jugar con ellas más de una vez ya fuera de la ficción. Pero si tú te animas a intentar prepararlas, pues en el canal de Netflix encontrarás un video que te puede ayudar. Y por supuesto, no han faltado las más variadas parodias del Juego del Calamar, como la realizada por otro emblemático show de la televisión estadounidense, Saturday Night Live. Este sketch lo protagonizan el comediante Pete Davidson y nada menos que el ganador del Oscar, Rami Malek, quienes no solo cantan infundados en los ya emblemáticos buzos verdes, sino que se enfrentan a la famosa muñeca gigante. Ah, pero en varias partes del mundo sí se están organizando versiones reales de estos juegos, como en los Emiratos Árabes Unidos, con premios no tan millonarios, pero sin que los participantes tengan que morir, felizmente. Y claro está, los retos y otros divertidos videos sobre esta serie se siguen viralizando por montones en las redes sociales, como es el caso de TikTok. Mientras que los tutoriales para confeccionar en casa varios de los elementos más representativos de esta producción también se han multiplicado. Y ya sabemos cuáles serán los disfraces más populares del próximo Halloween. Por si fuera poco, las ventas de zapatillas similares a las que llevan puestas los protagonistas han subido como la espuma. Y la demanda por clases para aprender coreano también se ha elevado considerablemente, en medio de la polémica por las inexactitudes en las traducciones a distintos idiomas. Porque no todo es color de rosa para este calamar. Netflix anunció que editaría las escenas en las que aparece un número telefónico real, para que la pobre dueña de dicha línea no siga recibiendo miles de llamadas al día. Asimismo, millones de padres alrededor del mundo están preocupados porque tal es el suceso de esta serie y sus incontables virales que muchos niños han tenido acceso a escenas que no deberían ver ni por asomo. Recuerden, papis, que esta sangrienta producción es solo para adultos. En fin, mientras seguimos esperando la confirmación de más temporadas del Juego del Calamar, te aseguramos que el más grande éxito del streaming va a seguir dando mucho de qué hablar. Claro que no players participan en los darem. ¡Suscríbete al canal!